Cáncer que es fácilmente detectable y con una reducción de riesgo muy efectiva y sin morbilidad. Pero no tiene cobertura en ninguna de las instituciones de salud de nuestro medio y tampoco tiene cobertura económica por el Ministerio de Salud Pública. Y entonces estamos demandando intelectualmente incluir esa prestación en las canastas de prestaciones de ACE, de las mutualistas y de los seguros de prepago, pero que como son tratamientos costosos, el Estado asuma parte de ellos para hacer lo posible para todas, porque este es un derecho de la mujer y es una enfermedad que se cura y que no podemos dejarla morir por falta de dinero. ¿Cuál es el porcentaje de la población en cuanto a cáncer hereditario? Es el 5 a 10 por ciento. Esos son 90 a 180 personas por año. De 2 a 6 por semana. Parece poco, pero es mucho. ¿Hereditario cuando habla de madre a hija o puede ser de abuela? No. Hay dos cánceres de mamá. El familiar es el que tiene antecedentes familiares. El hereditario tiene antecedentes de primer grado, en general madre y hermana, pero por un test genéctico se detecta un gen mutado. La presencia de un gen deleccionado que es el BRCA1 o el BRCA2. Ese es el cáncer de editario, que se transmite genéticamente y es inexorable. En cambio, el cáncer familiar tiene una predisposición, pero no tiene gen mutado y no es obligatorio que lo padezca la familiar.